Colegio Champañat Arequipa. Más de 20 años ofreciendo educación personalizada, tomando en cuenta habilidades y aptitudes de cada uno de los alumnos, dándoles una formación de alta calidad enlazada a una sólida base cristiana, humanista, científica y tecnológica. Contamos con una amplia biblioteca, moderno laboratorio de cómputo, internet y módulos de multimedia para aplicación de clases virtuales. Además, nuestros alumnos amplían su bagaje cultural aprendiendo inglés británico, francés y alemán. Nuestro equipo de docentes, psicopedagogos y profesionales están altamente calificados en permanente actualización. Colegio Champañat Arequipa.